5 curiosidades sobre el lemur son los primates más antiguos del mundo con una historia evolutiva que se remonta a más de 60 millones de años son excelentes escaladores pueden moverse ágilmente a través de los árboles gracias a sus largas extremidades y su cola larga que les sirve como equilibrio tienen un sentido del olfato altamente desarrollado se utilizan para encontrar alimentos comunicarse entre sí y marcar su territorio viven en grupos y se comunican a través de vocalizaciones gestos y olores también tienen una jerarquía social bien establecida con líderes que toman decisiones importantes para el grupo por último, durante los meses más secos y calurosos algunos lémures entran en un estado de hibernación llamado estivación donde disminuyen su actividad y reducen su metabolismo para ahorrar energía y es por eso que hoy te presentamos